Ya no me estela ni me hace derriche Ya no me llama a las noches para platicar Ya no pregunta por mí a los amigos Ya no menciona mi nombre porque lo olvido Si estoy en el cama, ¿qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta de su origen? ¿Qué falta de su voz? Que me digan que llamo? Ya lo perdí, me duele la cita de dos Porque la amo y me duele, me duele suave ¿Cómo caer en la esquina de la visto? ¿Cómo llamar la silla hasta el teléfono acá? ¿Cómo te olvido si fuiste mi vida? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si eres mi aire? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si en cada momento estás presente y me muero fuerte? Y es que nunca pude terminar con esta vuelta, amarrito Te necesito porque te amo Te echo de menos ¿Cómo te olvido si en cada momento Allá en tus años Allá en tus años Y se voy a ver Que lejos fuera Hasta que me vea No te seguiré avance ¿Cómo está hoy? No te seguiré avance Gracias por ver el video.